Tengo sed de amor Naranjos y encinos me miran pasar Y cada zancada de mi ala sana Poquito a poco me acerca a ti Y en este olorcito que bajan los cerros De tierra mojada y hojas perfumadas La noche campera canta su querer Y si así la tierra mojada es también para mí Como un arbolito yo vengo contigo a reverdecer Como un arbolito yo vengo contigo a reverdecer Reverdecer, reverdecer Vino de repente una gran ventolera La mecha del rayo ilumina el corral Mira que tupido viene el aguacero Plantas y animales están contentos Sintiendo el agua curar su piel La noche campera nos va a arrullar Gotita a gotita nos vamos a amar Soy un arbolito y tú eres el agua que cura mi ser Soy un arbolito y tú eres el agua que cura mi ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vino de repente una gran ventolera Vino de repente una gran ventolera La mecha del rayo ilumina el corral Mira que tupido viene el aguacero Plantas y animales están contentos Sintiendo el agua curar su piel La noche campera nos va a arrullar Gotita a gotita nos vamos a amar Soy un arbolito y tú eres el agua que cura mi ser Soy un arbolito y tú eres el agua que cura mi ser Soy un arbolito y tú eres el agua que cura mi ser Sintiendo el agua que cura mi ser Gracias por ver el video.